Hoy nuestra cita es en la Galería David Swinland. Venimos a la presentación de Yayoi Kusama. Acompáñame a descubrir la obra de Yayoi Kusama que estará en vista desde el 8 de noviembre hasta el 21 de diciembre. Vení conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 Y yo pensé que me llamé a la palabra de las palabras que nos llaman. Y luego me dijeron que el mundo desde el mundo en el mundo, y a veces he leído que se llama la tierra de la tierra. Y luego me dijeron que el mundo se va a vivir, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.